Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Amigibiris. Estamos aquí en Genshin Impact, siguiendo con la historia de aquí de la cima. Y pues estamos buscando a la señorita, ¿cómo se llama esta? A Sishon que se fue a hacer ese mapa y se la da de muy valiente. Se mete a un lugar casi desconocido porque si está haciendo el bendito mapa es porque no lo conoce. Y la tonta pues ahora se nos perdió, nos mandaron a buscarla y bueno, en fin. Nos van a regañar si no la encontramos, entonces pues nuestra tarea está en buscarla en este misterioso y grande lugar. Porque es un lugar súper, súper grandísimo, es que la verdad no me lo imaginé así de grandioso. Por ahí hay un coso de esos que nos va a ayudar a mejorar. Bueno, matemos a estos manes de una vez. Yo creo que sería bueno como darle su buena muenda a ellos. A ver qué, qué baila con eso. Listo, ya se abrió el cofre. Hay que aprovechar. Ahí me gané hasta un logro. Bueno, vamos a recoger este cosito antes de... Uy, juepucha, me hice olvidar que esas cosas son como bombas. Y vamos a alcanzarlo. Y de ahí nos vamos para allá, que es donde se supone que está... Bueno, no, primero vámonos para acá. Que quiero también recoger este ahí una vez, ya que estamos acá. Por allá hay algo, a ver, es... Ahí está, ahí está, ahí dice que ahí está. Miren, la tonta está. A ver, ¿usted qué andaba haciendo? Ah, Fidelina y compañía han vuelto. ¿Qué haces aquí, caray? No fui clara, estoy explorando la topografía y el lugar para dibujar un mapa. Eso es lo que antes de explorar los túneles noté que algunas áreas estaban bloqueadas por algo extraño. Si pudieras obtener una muestra o capturar una imagen en el Ministerio de Asuntos Civiles y el Gremio Aventureros, te lo agradecerían. Ay, sí, tan maravilloso. Me avergüenza decirlo, pero mientras bajaba a la mina, dejé caer mi diáguerro tipo por accidente, así que confío en tu buen ojo. Hay otros lugares, aquí y aquí. Encontré rastros de los ladrones de tesoros en estos lugares. ¿En dónde, en dónde, Paimo no entiende nada? Son solo unas cruces y unas líneas. Lo siento, es la costumbre. Olvide que no todos tienen la intuición de un cartógrafo. En fin, no importa. Las acompañaré para indicarles el camino. Ay, por fin. Podemos comenzar con cualquiera de estas ubicaciones. En este caso, vamos. Bueno, pues vamos a visitar las ubicaciones. Vamos primero por este coso. Oiga, pero si hay nuevas misiones, pero ¿y la misión principal qué? ¿Dónde es? ¿O qué? O hasta que no resuelva cómo funciona esta mina, entonces no puede haber. A ver, por acá hay otra. Otra piedra rara. De esas. Pero no la veo. Ah, es esta. Ahí ya la vi. Con esa creo que completo las ocho que necesito para... ¿Para qué? Para... Ahí, ahí, ahí otra. Como para desbloquear esa mejora, ¿no? Oiga, pero nada que desbloqueó ningún fucking teletransporte, ¿no? Aquí están las tales lavas esas oscuras. Pero nada de nothing. ¡Ay, huepucha! Los... Los estos berracos. Dice que supuestamente la lava hace que se enojen más. Listo, listo, listo. Ahí ya, se fue. Listo. Dice, son ladrón de tesoros y parece que han detenido a alguien. ¿A quién? ¿A quién han detenido? ¿Cómo que olvidalas? ¿Y van a ir para dónde? Listo. ¿Y a quién carajos tenían ahí? ¿Aquí también se necesita una llave o qué? Bueno, ¿qué hay por acá para recoger? Acá están los ladrones de tesoros. Este clitofo no es de fiar. Primero dejó tirados a los muchachos para robar comida. Luego liberó a todos los hurones ladrones de tesoros. No entiendo. ¿A quién se refieren? ¿A otra persona? Bueno, le daremos a este tonto o tonta o quien sea. ¿Es un fatui? Ah, no. Pensé que era un fatui. Ah, es clitofo. Gracias por salvarme la vida. Un momento, yo te recuerdo. Eres la persona en la mina que se llamaba tu clifo. ¿Y ahora cómo se llama? No, ese no soy yo. Yo no vendo medicamentos falsos. Soy clitofo. Sí, no. Sí, pero ese que vende medicinas falsas, no señorita. Así que los medicamentos que vendías eran falsos. Ah, ok. Este cucho es como una estaforía. Cada rato se cambia de nombre. No, imposible. Los medicamentos que venden son 100% auténticos. Miren los mineros. Tomaron el remedio milagroso de clitofo y están estupendamente. ¿No acabas de decir que no eres ese clitofo que vende medicamentos falsos? Ah, sí. Eso fue cuando dejé dedicarme de la venta de medicamentos. Y sucedió cuando el tuclifo se vendió medicinas falsas suplantando mi identidad. Vendía medicamentos falsos usando un nombre falso y arruinó mi reputación. Eso es. Por eso juré que vendería los mejores medicamentos durante el resto de mi vida. Y justo cuando cambié rumbo me capturó una banda de ladrón de tesoros. Pues sí, ese farsante es despreciable. Sí, ese individuo solo quería engañar a los que estaban en el mismo negocio que él. Entonces su nombre falso era tuclifo. ¡Clitofo! Ah, no. Tuclifo es el nombre real, no el falso. Entonces tuclifo es el nombre falso, ¿cierto? No, espera. Si se apropió mi nombre así que ahora tuclifo es un nombre falso. ¿Ya quedó claro? Así que tuclifo se convirtió en un nombre real. Qué pena. ¿Qué cosa? ¿Qué conversación tan loca? Tú nos pensaste sin que tuviéramos que insistir demasiado. Llevémoslo. La germana tendrá muchas preguntas que hacerle. También podríamos encargarnos de él aquí y ahora. ¿Qué? No es momento de bromitas. Jejeje. A Paimon le hizo mucha gracia. Pero si no te estás riendo. Y no, no tiene nada de gracioso. Tienes razón. Hay que ponerse serios. Espera, tampoco es momento de interrogatorios. No me parece buena idea esto de llevar a un lado para otro un ladrón de tesoros al que le diste un susto de muerte. Mejor llévémoslo de vuelta al campamento. Oigan, lléveme con usted. Seguro que le soy muy útil. Al fin y al cabo me echaron de los ladrones de tesoros. Ahora solo soy alguien que aprendió la lección. Un ciudadano respetable. Ah, eso de ser un ciudadano respetable para ti. ¿Y qué se te da bien entonces? Por ejemplo, hacer explosivos. Ah, miren. Este cucho nos puede servir. ¿No serán también explosivos falsos? Esta vez son auténticos. O sea, quisiera que el tal Top Clifo ese... No tengo autoridad para dejarte entrar al equipo. Jingu tiene que decidir qué hacer contigo, pero supongo que te entregará la geoarmada. Sin embargo, no te quitaremos el ojo de encima. No puedes confiar en los ladrones de tesoros y mucho menos en uno que vende medicamentos falsos. Oh, vamos. Dije que no lo haré más. Ya nos hemos enterado andando. Listo. Ok, entonces... ¿Cuál sería el otro lugar al que hay que visitar o lo que sea? O, por ejemplo, este. ¿Cómo se entrará este? Es que no veo puertas, no veo camino, no veo nada. ¿Cómo se puede...? Aunque ahí mismo decía que es que había grutas o rutas falsas. Ah, miren. Por ejemplo, esta puede ser la entrada a ese lugar. Miren, incluso hay hasta estrellitas en el camino. ¿O qué es eso? ¿Hongos? ¡Ay, los tales hongos estelares! Miren, sí. Esto nos lleva a un camino súper poderoso e interesante. Miren esto. Una gruta se abrió ahí. Lo que ya nos decían. Uy, pero las grutas también vienen con bichos. Bueno, bueno, parece que ahora sí estamos cerca donde nos dijeron que el campamento dice que 32 metros, pero ¿será este? Sí, es ese. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá? Si con eso resolvemos lo de las llaves y todo eso. Dice, un cañón. Vamos a echar un vistazo. Uy, con esto, ¿qué vamos a romper? Eso quiero ver. El mecanismo de bloqueo todavía no se ha oxidado. Tiene restos de aceite engrasador. Parece que alguien lo cuidó después de que se cerrasen las minas. La culata también permanece intacta, pero el seguro está bloqueado. ¿De qué habla este tipo? O sea, el cucho conoce, ¿no? A pesar de ser un bobo. Los túneles de adelante se llegaron con grandes rocas cuando los mineros se dispersaron. Me temo que tendremos que volver a utilizar este cañón, pues para romper y abrir el camino, ¿no? Pero sin munición los cañones solo sirven de adorno. Sean los grandes que sean, tenemos que encontrar munición para poder utilizarlo. No hables como si yo lo supiera, señor, sábelo todo. Hay un almacén por aquí cerca donde podría haber munición para el cañón. Con suerte los mineros dejarán algo antes de marcharse. En marcha. Vámonos. Uy, a buscar cañones. Cañones. Bueno, parece que los cañones son por aquí arriba, entonces nos toca subir por esta cosita. Mira, esto tiene muchos lugares ocultos. Bueno, no ocultos, sino mucha cosa para recorrer. A ver, aquí va a haber, bueno, aquí primero el primer lugar de teletransporte. Algo se activa aquí con esta cosa. A ver, ¿qué se activará? ¿Qué se activó? Ah, como un caminito. Pero no entiende el camino. Ah, miren, qué chévere. Con esos caminitos se abren estos cofrecitos. Bueno, pero aquí, ¿dónde está lo que veníamos a buscar? Mira, yo me distraigo con nada. Uy, acá hay otra cosa que se desbloquea con la, con la, esta lumínica, con el canalizador. Bueno, según esto, este debe ser el lugar, ¿no? Donde guardaban las, pero dice que 40 metros. O sea, ¿qué está? ¿Abajo? Ah, sí está abajo de todas formas el lugar. Pero, ¿qué oba, entonces? Si es abajo. Ah, o sea, es aquí. A ver, a ver. 26, 25, 22, 21, 20. Llegué al destino, según ellos. Pero yo no veo nada. Porque si acá es donde... Bueno, vamos a ver qué pasa. A ver. Baila. Es aquí. La puerta está bloqueada. Entonces, graves. Tenemos que utilizar dos llaves a la vez para poder abrir la puerta. ¿Por qué la gente de Lillo se toma tan en serio estas cosas tan insignificantes? Deja de decir tonterías. Ves ese aviso pegado a la puerta, al menos eso significa que podremos encontrar bolas de cañón dentro. Bien, ¿y cómo podemos saber si aún están en buen estado? Mejor no nos hagamos ilusiones. Oh, genial. Tenemos un optimista con nosotros. Ya que no haces nada, al menos cierra el pico. En serio, ¿qué hago escuchando las quejas de un ladronzuelo de tesoros? Eh, pues no. La verdad es que sí, el cucho tiene razón. Exacto. No se pongan a pelearse ahora. Ellos son los que están peleando. Bueno, continuemos. Quizá Jingu sepa cómo abrir esta puerta. Además, una vez que estemos dentro, tendremos mucho que hacer. Tenemos que activar un dispositivo de señalización para poder abrir la culata. Wow, son varias cosas. Jingu dijo que el escuadrón de demoliciones debería tener un punto de observación desde el que podremos ver el cañón para ajustar la señal. Así podremos desbloquear el cañón desde una distancia segura. Bueno, pues entonces vámonos a donde Jingu, ¿no? Para hablar con ella y hacerle las respectivas preguntas. A ver, nos están pidiendo que investiguemos el lugar donde se dieron las primeras anomalías. Y según eso, ese lugar es allá. Entonces vamos a intentar llegar por acá. Porque creo que me queda como más rápido y fácil, ¿no? Pienso yo. Bueno, no tan fácil en verdad. Usemos bien estos cosas que nos pueden ayudar. ¡Uy! No me esperaba con esto. No me esperaba encontrar esto de una vez. A ver, a ver, atáquenme, atáquenme. Ah, estos combos con esta son perfectos. Perfectos, perfectos, perfectos. Pero aquí, ¿dónde es la foquina de anomalía? Ah, era aquí arriba, perdón. Uy, por acá hay una... Esto me gusta coleccionar los miradores. ¡Ah, qué belleza! Veamos a ver qué pasó acá. Investiga el primer lugar donde hubo anomalías. A ver. Estas cosas explotan. Alejémonos. Bueno, esto lo acabamos rápido. ¡Uy! El primer lugar. Dice que toman las primeras... Unas fotos. A ver, esto... ¿Qué? ¿Le tomo foto, en serio? Al lugar. Dice que es que guardemos dos fotos. A ver. Esto se parece a cierta cosa oscura que vimos antes. La famosa lava, ¿no? ¿Vieron eso antes? Claro, y además, Chingu, nos pidió que te advirtiéramos de ir con cuidado y nos escuchaste. No. Ah, y no, vienen monstruos. ¿Cuáles monstruos? Yo no veo ni miércoles. Ah, sí, allá. Vamos a... Agüe va. Ah, que súper. Como hizo... Como el combo se hizo con agua... Resultó... Resultó ayudándome mucho a... Para enfrentar al de fuego. Si acojo en el de fuego primero, ya me queda más fácil acabar con este otro. Eso. Esa era la idea. Listo, ya. Qué raro. La última vez no me gustó. ¿Será que el fango oscuro atrae a las criaturas? Sí, pues incluso... Me quita la... La luz, ¿no? Dice que... ¿A dónde dice que vayamos? Vamos... Investiga el segundo lugar donde hubo anomalías. ¿Cuál es el segundo lugar? Aquí. Algo va a pasar. Algo va a pasar. ¿Quién? ¿Es esa? ¿O ese? ¡Guau! Hay alguien ahí. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, vamos... Ahora sí ya nos dijeron que nos devolveramos al campamento. Despeleólogos. ¿Que debe ser este? ¿O cuál era? ¿Es este? ¿O este? Yo creo que debe ser este. ¿Es este? Oh, yeah. Vimos algo interesante. Pues bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar por aquí. Ya le preguntaremos en el siguiente capítulo a la... Bueno, a la Jingu esta. A ver qué nos puede dar de pistas. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Cómo encontramos esas llaves? ¿Y cómo con ese cañón rompemos ese muro y podemos seguir explorando este lugar? Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y si le quieren dar al botón de gracias, pues muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.